bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal alma de indali esta vez un vídeo distinto a los que habéis podido ver hasta ahora aquí dedicado a cómo construir dos posturas de la manera más adecuada para respetar la alineación de las posturas las asanas en cuestión son el triángulo y el guerrero 2 ya sabéis que yo no soy muy partidaria de alineaciones muy estrictas y que hay que respetar los límites y la forma de cada uno de nuestros cuerpos pero ahora que he comenzado a impartir las clases me he visto en la obligación de dar las indicaciones lo más adecuadas posible para que la construcción sea la más correcta y así los beneficios de la postura sean los máximos posibles espero que os gusten que lo pongáis en práctica os grabáis os hacéis alguna foto para observar los bien y nada muchas gracias por estar ahí cada día vamos con la postura del triángulo nos solemos colocar a lo largo de la colchoneta y separamos los pies generosamente vale generosamente como dependerá de la altura de cada uno pero se dice que suele ser la largura de una de las piernas vale la gente se suele quedar corta al separar los pies y es algo que hay que tener en cuenta para que luego la figura sea más cómoda entonces tenemos los dos pies mirando hacia el frente el tronco mira hacia el frente y ahora lo que vamos a hacer es girar el pie derecho hacia la derecha primer punto a tener en cuenta el pie al girar queda en la misma línea del otro pie no más adelantado no más retrasado tiene que estar en la misma línea si no ya es más inestable la figura otro punto a tener en cuenta el tronco sigue mirando al frente solo hemos girado bien porque hay tendencia a que ya hagan así los cuerpos no mantenemos ahí bien firme esto es lo que se llama en el plano frontal que luego os sale de la vista lateral y lo tendréis mejor se colocan los brazos en cruz vale y nos tiran del hilito de la coronilla la espalda bien erguida la manera de bajar pues nos suelen decir os vais inclinando para llevar la mano derecha hacia la pierna derecha y ya vais bajando y de repente veo a la gente así que a lo mejor así de frente no se aprecia mucho de lado lo veréis si no llega la mano al pie no pasa nada vale pero vamos a intentar hacer la figura lo más adecuadamente posible porque así estamos forzando y ya lo entenderéis deshacemos una manera para que entendáis el movimiento de cadera que hay que hacer brazos en cruz y en vez de que bajar ya hacia la pierna derecha que es muy probable que lo hagamos desde la cintura vamos a hacerlo desde la cadera como así imaginad que queréis tocar algo que está a vuestra derecha y os inclináis estiráis ese brazo derecho hacia la derecha vale observar lo que hace la cadera se hunde la cadera derecha se mete debajo vale y ya hemos colocado la cadera y las piernas que siguen estiradas una vez que estamos bien estirados hacia esa derecha ya bajamos la mano hasta donde llegue nos quedamos en ese mismo plano frontal como si tuviéramos una pared imaginaria detrás y ya el brazo izquierdo va hacia el techo la mirada hacia el techo y la intención es de seguir queriendo sacar el pecho hacia delante que la cadera siga lo más proyectada hacia delante posible que no se nos caiga hacia abajo vale y se mantiene si alguien se queda en la rodilla la mano pues se queda ahí se sigue estirando hacia arriba y sigue trabajando vale porque no por querer llegar al pie va a estar mejor hecho si nuestro cuerpo no puede lo que estaremos esforzando al cuerpo y es lo que nunca queremos en yoga cada uno tiene que adaptar la figura a su cuerpo vale ya sabéis lo digo cien veces la sana perfecta es la que hacemos cada uno pero bien hecha si la hacemos mal no sirve de nada repetimos hemos separado los pies hemos girado el pie derecho hacia el exterior vamos a hacer el lado derecho brazos en cruz truco para girar bien para pillar bien el giro de cadera inclinarnos hacia la derecha bajamos la mano derecha subimos la izquierda y proyectamos bien el pecho hacia delante la cadera la mirada la mano izquierda y mantenemos con el tiempo veremos que poco a poco esa mano cede más que esa cadera va cediendo más vale se mantiene y para deshacer pues se va subiendo vale ahora os hago la versión lateral para que veáis mejor la diferencia hemos dicho que los pies bien separados como poco la largura de nuestras piernas se gira uno de los pies hacia el exterior antes se ha girado el derecho ahora voy a hacer el izquierdo ya sabéis que hay que compensar el cuerpo sigue mirando al frente no nos giramos hacia la pierna que ha abierto el pie mira al frente colocamos los brazos en cruz y ahora voy a hacer la versión la versión errónea la que se suele ver en muchas clases se inclinan a la izquierda en este caso y como quieren llevar con la mano al pie llevan el cuerpo hacia adelante y de repente veis así y miran hacia la mano y la mano la tienen así porque la quieren llevar hacia el techo pero fijaros lo forzado que está el hombro para poder llevar la mano al techo vale así no hay que intentar estar en una misma línea en un mismo plano aplicamos ese truco que os he dicho de estirar primero hacia ese lado que toque en este caso el izquierdo brazos en cruz y nos inclinamos no sé si así se observará bien como la cadera se mete hacia adentro nos inclinamos hacia la izquierda bajamos la mano hasta donde llegue pero veis seguimos manteniendo un plano bueno no nos inclinamos hacia adelante y ya elevamos el brazo derecho hacia el techo bien estirado bien estirada la columna bien firme la pierna y el brazo de apoyo bien estirado el brazo de arriba el pecho y la cadera quieren ir hacia adelante vale y si por bajar más se nos cae pues nos quedamos donde llegue y ahí la cediendo ok y deshacemos insisto esto pasa en todas las posturas que son de pie y con lateralidad sea la que sea hay que imaginar que tenemos una pared imaginaria detrás una pared invisible y que estamos lo más cerca de esa pared que no nos vamos hacia adelante ni sacamos el culo para atrás otra postura que os quiero enseñar en este vídeo es el guerrero otra de las muy comunes en las clases muy clásica muy típica pero que es fácil tener pequeños errores en la ejecución y si se tienen esos errores pues ya sabemos que los beneficios no van a ser los mismos lo mismo estamos a lo largo de la colchoneta y separamos los pies generosamente vuelvo a insistir en que es mejor casi pasarnos de apertura que de cerraditos y ya no entenderéis por qué los pies están mirando hacia el frente y vamos a girar el pie derecho hacia afuera otra vez insisto con el lado derecho lo mismo el pie derecho está en una línea con el pie izquierdo entonces colocamos los brazos en cruz observamos que el cuerpo siga mirando al frente vale porque es que es muy común que al girar la pierna se nos gira el tronco insistir entonces ponemos los brazos en cruz y vamos a doblar la pierna derecha es el que toca inclinamos hacia la derecha y la pierna derecha se va primer error que se suele cometer y es bastante importante hay que observar que la rodilla esté lo más en línea con el talón si se queda así porque no tenemos suficiente fuerza no pasa nada no es tan grave pero si hacemos así y pasa por encima de los dedos del pie estamos forzando ahí la rodilla de una manera que no es nada bueno o sea que de ahí la importancia de ajustar la anchura entre los pies cada uno tendréis que observar vuestra anchura y vuestra comodidad entonces ajustamos la anchura si es preciso y dejamos la rodilla lo más en línea con el talón aproximadamente insisto si hay falta de fuerza es preferible tenerla un pelín elevado el muslo porque mantenerlo en un ángulo de 90 grados la pierna pues requiere de más fuerza solo es eso una vez que hayamos encontrado nuestra anchura entre pies nuestra flexión cómoda de pierna segundo punto a tener en cuenta que el tronco mire al frente y se quede erguido vale nos tiran del hilito de la coronilla porque tendremos los brazos en cruz y ya solo hay que mirar en dirección a la mano derecha ¿qué pasa? que muchas veces está la gente así no sé a dónde van no lo sé si hay que estar con el tronco erguido estirando hacia arriba los brazos en cruz y bien firmes ahí mirando hacia la mano derecha sintiendo la fuerza de las piernas hirviendo el tronco hacia arriba proyectando los brazos hacia los lados haciendo fuerza estirando ¿vale? estirando hacia los lados también nos aseguramos de varias cosas que este brazo no se va hacia atrás que haya gente que le pasa ni que lo tenemos elevado ¿vale? lo más estirados posible hacia los lados para que estén en línea y ya mantener ¿vale? pero puntos a tener en cuenta la distancia de la rodilla que no pase del pie que esté lo más en línea con el talón que la cadera siga mirando hacia el frente y el tronco que esté erguido y los brazos proyectados hacia los lados se mantiene lo que manda el profesor y a seguir lo mismo hay que intentar que todo esté en un mismo plano lo veréis ahora cuando os haga la versión lateral pies bien separados ya sabéis que luego si es necesario se tiene que ajustar esa esa anchura entre los pies se gira el pie hacia el exterior vigilamos que el cuerpo no se nos vaya detrás del pie de la pierna lo mantenemos frente colocamos los brazos en cruz y doblamos esa pierna intentando que las piernas estén en línea ya sabéis antes hemos hablado de que la rodilla esté en línea con el talón que el tronco no se nos gire hacia la pierna doblada y seguimos con los brazos en cruz lo que suele pasar a veces que la gente se va hacia esa pierna doblada que este brazo no se por qué se fuerza se lleva hacia atrás y van así no se donde van vale rectificamos tronco erguido cabeza estirada hacia arriba brazos en cruz cadera lo más abierta posible y miramos hacia la mano izquierda no hay que hacer nada más los brazos bien activos bien estirados intentando que ni se nos queden cerrados ni separados ni altos ni bajos ni desequilibrados si estiramos bien en direcciones opuestas será más fácil que se queden bien pero veis como en la vista queda una línea y i i i i i i Gracias.